Por favor, Clara, y sobre todo, saber si hay algún tipo de respuesta. No puede ser que los municipios no se hagan cargo. Y si es que corresponde que el Ministerio de Obras tenga que hacer también algo estructural allí, bueno, ya tendrían que estar en acción. Clara, contanos, por favor, adelante. Así es, compañeros, nos encontramos sobre la avenida Avelino Martínez. Y los que conocen esta transitada avenida ya seguramente se están tocando la cabeza, sobre todo los automovilistas que tienen que gastar fortuna cada mes en reparar sus vehículos en los talleres. Uno de los puntos que estamos mostrando ahora es Avelino Martínez, es Isla Poí, sería la calle. Y están viendo ustedes el enorme bache y el inconveniente que tienen los conductores en ese tramo. Estamos viendo también agua servida y todo lo que eso genera a la hora de transitar por esta avenida. Hace cinco años exactamente que no se hace absolutamente nada por esta avenida. Y los transeúntes, los automovilistas exigen una avenida digna. Dicen que se pasa la pelota al Ministerio de Obras Públicas con la Municipalidad de Asunción porque supuestamente tienen que ir trabajando por tramo y sin embargo lo único que se hace cada tanto es algún recapado provisorio, pero de vuelta la situación se complica. Voy a saludarle aquí a los vendedores de la zona que siempre están viendo todo lo que pasa, señor. ¿Cómo estamos? Todo bien. Bueno, este es un problema eterno ya para los automovilistas. Sí, ese es un problema demasiado mucho tiempo. No se hace nada aquí para mejorar. Viene a poner una capa y después cuando viene una lluvia así ya se va otra vez. Vemos que acá, por ejemplo, en este cruce de la calle Isla Poico-Nabelino, apenas los conductores pasan. Sí, apenas, apenas. Hay mucho... Y de noche es peligroso, ¿verdad? Sí, de noche es motoqueiro, a veces se cae, tengo mucho bache ahí. Y prácticamente toda la zona, me dice, aquí la otra señora también está así, hace cinco años ya. Sí, hace mucho que está acá. Por fin, ahora se arregló acá, ahí se arregló un poco y ahora se devolvió otra vez Pozo. Y ahí la gente chocan, todo, se pelean, todo, para cruzar. Viste que toda la mañana cruza para irse a su trabajo. Y les cuesta mucho para cruzar ahí. Eso es lo que pasa, hay que arreglar eso. Pobre gente. Algunas veces cuando la moto viene a chocar ahí. Gracias, señora. De nada, señora. Bueno, ellos siempre están observando lo que pasa aquí. Ya escucharon accidentes, peleas, incluso gente obviamente que se pone de muy mal humor cuando tienen que pasar por este tramo principalmente. Y ya, según el recorrido que hicimos, gran parte de Abelino Martínez está con esta situación. Y eso reiteramos, una avenida digna es lo que están solicitando los transeúntes de la zona.